Aquí están las niñas Selfie, campeonas, campeonas de las Olimpiadas de 2024, revalidando su título de campeonación de estas niñas. El año pasado, 2022-2023, fueron campeonas, y hoy, también, este año, las revalidantes, campeonas, por dos años consecutivos de las Olimpiadas de 2023-2024 del José Rodríguez de la Mata, Salud campeonas